Queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando estos episodios de la vida del Rey David que tienen siempre una referencia hacia Cristo. En este día se refiere la lectura al deseo que tenía el Rey de construir un templo al Señor, una casa para Dios puesto que el arca de la alianza donde se contenía la presencia de Dios en medio de su pueblo no había tenido una casa. David había construido ya su palacio y las demás edificaciones en Jerusalén la ciudad que había hecho capital de su reino. Y entonces tiene ese grande deseo. El profeta Natán le hace ver que no es él, David, quien va a edificar una casa a Dios. Es Dios mismo quien tiene previsto esto. Quien ha tomado todas las iniciativas, quien le ha sacado a David desde detrás del rebaño como dice el texto y lo ha hecho grande. Su hijo Salomón es el que reconstruirá, el que construirá ese templo que será glorioso. Pero en esta ocasión el Señor, haciéndole ver a David, que de él, de Dios, vienen todas las grandes realizaciones que ha podido hacer el Rey le promete también una dinastía y una alianza perpetua. Dice que será su hijo quien le construya el templo. Y entonces hay ya la promesa de esa alianza que anuncia la nueva alianza del pueblo de Dios redimido por Cristo, el pueblo de toda la humanidad. El Salmo 88 canta esta alianza y al evocar a David nos hace a nosotros recordar a Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, nuestro Rey. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca protectora, Él, el descendiente de David, Cristo, invocará a Dios diciendo tú eres mi Padre y le dirá, Padre, Papá mío, Abba, como nadie lo puede decir, porque es engendrado del Padre antes que todos los siglos. Y yo lo nombraré mi primogénito, sigue el Salmo, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Y repetimos nosotros, le mantendré eternamente mi favor, confiando en la promesa del Señor. Gracias.